Quisiera expresar con esta canción lo que hay en mi corazón Mi amor por ti y mi gratitud por lo que has hecho por mí Levanto mi voz en el corazón pues nadie es como tú Mis rodillas caerán al sentirte acercar pues eres tú mi Dios Te adoraré Señor gracias por tu gran amor Recibe mi adoración Gracias por tu gran amor Por tu amor Recibe mi adoración Quisiera expresar con esta canción lo que hay en mi corazón Mi amor por ti y mi gratitud por lo que has hecho por mí Levanto mi voz en el donación pues nadie es como tú Mis rodillas caerán al sentirte acercar pues eres tú mi Dios Te adoraré Señor gracias por tu gran amor Recibe mi adoración Gracias por tu gran amor 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 Por tu amor Recibe mi adoración Recibe mi adoración No hay nadie como tú mi Dios No hay nadie como tú mi Dios No, 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 no No hay nadie como tu Señor, gracias por tu gran amor, amor, amor. Recibe mi adoración, mi adoración, recibe mi adoración. Recibe mi adoración, recibe mi adoración, recibe mi adoración. No hay otro como tu mi Dios, recibe mi adoración, recibe mi adoración. Gracias por tu gran amor, 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 gracias. Mis rodillas caerán al sentirte acercar, pues eres tú mi Dios, te adoraré, Señor, gracias por tu gran amor. Recibe mi adoración, recibe mi adoración, gracias por tu gran amor, amor, amor. Recibe mi adoración, recibe mi adoración. Gracias por ver el video.